La Escuela de Folclore Provincial de la Diputación de Guadalajara abrirá el próximo martes 8 de enero el plazo de matrícula para ocupar las plazas disponibles en las distintas disciplinas. Aquellos interesados en participar en alguna de sus actividades deberán acudir al centro en horario de mañana o tarde para formalizar la petición y poder unirse así a los más de 720 alumnos que cada día tienen la oportunidad de redescubrir cómo eran nuestras fiestas y oficios ahora antiquísimos. Artesanía, carpintería, encaje de bolillos, dulzaina, laud, violín, el folclore es tradición, identidad y trascendencia y la Escuela de Folclore de Guadalajara es ejemplo del mantenimiento de las diferentes manifestaciones de la cultura tradicional de nuestra tierra.